Vamos a empezar, se nos va a quitar el frío, ¿eh? Muy bien. Ponemos las piernas en la chila de nuestras caderas. Laranja los hombros. Y vamos a empezar haciendo sentadillas super lento. Bajas y vuelves a subir. Bien, y repites. Bajas lento, bajas, bajas, vuelves a subir. Bien, en tu sitio trotas. Muy bien, vamos a preparar el cuerpo para una actividad de alta intensidad. Y tenemos que subir la temperatura corporal. Chicos, rodillas hacia adelante. Ahí. Y sigues igual, sigue. Fíjate las rodillas, aquí. No aquí. Y sigue, más arriba. Más arriba. Venga, más arriba. Eso es. Venga. Muy bien. Chicos, para suave. Y continuamos con sentadillas. Ahora, lento, bajas y vuelves a subir. Y repites igual. Fíjate las rodillas hacia afuera y mantén siempre el pecho alto. Y repites. El peso en los talones. Ahora bajas lento y te quedas abajo. Apoyas manos. Estiras piernas. Y hacemos flexiones. Y hacemos flexiones. Si no puedes con tus rodillas. Apoya rodillas. Lo que tú escojas. Chicos, ocho más. Ocho. Siete. Seis. Venga, solo cuatro. Una más. Y arriba rápido. Y trotas. Venga. ¿Tenéis frío todavía? Ya no, ¿no? Un poquito más arriba. Chicos, perpis en cuatro cuentas. Paras. Mirad. Sentadillas. Plancha. Sentadillas. Y arriba. Repite. Sentadillas. Plancha. Sentadillas. Un poquito más rápido. Un. Dos. Tres. Sube. Muy bien. ¿Sabes cómo se hace más intenso, no? Añádele un salto y una palmada. Eso es. Salta. Chicos, cuatro más. Venga, dos. Último. Venga, uno más. Uno más. Paras. Coges tu disco. Sentadillas. Y remo. Vámonos. Baja. Sube. Igual, pecho siempre alto. Fíjate la cadera. Baja ahí atrás. No hagas esto. Esto. Muy bien. Ahora prepárate. Vamos a cambiar a un power press. Cambia. Y ahora sube. Dieciséis. Baja. Lanza el peso arriba. Arriba. El peso. Que toque tu pecho. Ocho más. Ocho. Siete. Seis. Venga, solo cuatro. Último. Y empezamos. Y empezamos. Y empezamos. Ahora sí. Pecho alto. Tus pies justo debajo de tu cadera. Agarre un poquito más amplio. Y prepárate para peso muerto en dos tiempos. Aquí vamos. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Lleva tu cadera atrás. Y una pequeña flexión de rodilla para descargar tus lumbares. Sigue. Baja un poco más lento y sube rápido. Tres. Dos. Uno. Arriba. Fuerte tu abdomen. Una más. Cadera atrás. Dos. Dos. Baja. Baja. Sube. Sube. Baja. Ahí estamos. Una más. Cargada. Y tres. Preparado. Carga. Tres. Siete veces. Vuelve. Repite. Empuja con tus piernas. La barra va súper cerca de tu cuerpo. Aquí. Carga. Tres. Y vuelve. Tres más. Mete un tirón y métete debajo de la barra. Una más. Carga. Empuja suelta tu barra. Y prepárate para tus saltos en el step. Dentro y fuera. Dentro. Fuera. Dentro. De la barra. Sigue. Amortigua sobre tu rodilla. Utiliza tus manos y más altura. Vamos. Son veinte saltos. Arriba. Intenta que no suene mucho tu step. Amortigua abajo. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Para. Tres. Uff. Yo casi a la que tengas por ahí. Y un aplauso para esta gente, por favor. Sé que ahora mismo nos tenéis envidia porque somos los únicos de Plaza Castilla que no tiene frío. Vamos a por nuestro segundo bloque. Aplausos. 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 Aquí viene. Carga y press. ¿Preparado? Vamos. Carga. Press. Vuelve. Vuelve. Barra rozando tu cuerpo. Amortigua. Llevando tu cadera atrás. Tus piernas trabajan. Pone de acuerdo a tus músculos. Cuatro más. Cadera atrás. Fuerte tu abdomen. Quedando. Última. Suelta la barra. Esta gente tiene mucho ánimo. Ole mi rey. ¡Uh! Vamos con squat. Apoyo amplio. Rápido abajo y sube lento. Abajo. Lento arriba. Tu cadera hasta la altura de tu rodilla. Lento arriba. Dos más. Abajo. Lento arriba. Salta dentro y fuera. ¿Preparado? Aquí vamos. Dentro. Fuera. Intenta un poquito más alto. Explosivo arriba. Ayúdate con las manos. Sigue. Son veinticuatro. ¡Uh! Quedan los ocho. Vuelta atrás. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y para. ¡Uh! Salto yo aviso y contáis conmigo. Cuenta atrás. Carga y press. Aquí vamos. Carga, press y vuelve. Carga, press. Sigue cuatro más. Dos. Empuja fuerte. Empuja fuerte. Suelta la barra. Suelta la barra. Aquí vamos. Atrás. Peso sobre tus talones. Sube lento. Abajo. Pecho alto. Y sube lento. Dos más. Nuestros veinticuatro saltos. Aquí vienen. ¡Preparados! Dentro. Fuera. Preparados para la vuelta atrás con nosotros. ¡Uh! Llevamos solo ocho. Dentro. Fuera. Dentro. ¡Vamos! 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 Última ocho. Vuelta atrás. Ocho. Siete. ¡Ven! ¡Uh! ¡Ven! Cuatro. Tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Vana! Arriba, abajo y levanta tu mano. Arriba, abajo, descansa. Cuatro más. Fuerte tu abdomen. Tu cadera por debajo de la línea de tu hombro. Si quieres un poquito menos de intensidad, apoya tus rodillas. Arriba, abajo, descansa. Una más. Y ahora, lento arriba, lento abajo. Lento, toca y arriba. Arriba. Sube, sube, baja, baja. Que no cuelgue tu cadera. Mantén fuerte tu abdomen. Sube lento. Y vuelve lento. Y vuelve lento. Tres veces más. Dos veces más. Si quieres, aparta tu step y vamos con más intensidad. Arriba, abajo y descansa. Arriba. Eso es. Quedan otras cuatro. Tu codo hacia afuera. Tu apoyo amplio. Trabaja tu pectoral. Sigue. Para, descansa. Ahora vamos a hacer lo mismo. Apoyo más corto. Trabaja más tus tríceps. La parte posterior de tu brazo. Si quieres, con tu step o sin tu step. Tenemos diez segundos más de descanso. Apoya rodillas. Menos intensidad. O sin tus rodillas. Sobre tus pies. Preparado. Apoyo corto. Tus manos debajo de tu hombro. Desde abajo. Arriba y abajo. Arriba. Abajo. Descansa. Arriba. Y descansa. Eso es. Intenta que tu cuerpo sea un bloque. No sube primero la parte superior. Sino todo el cuerpo en bloque. Arriba. Abajo. Descansa una más. Y ahora vamos un poco más lento. Arriba y abajo. Sin descanso. Vuelve. Toca y arriba. Uno. Dos. Uno. Dos. Tu codo van cerca de tus costillas. Lento arriba. Si quieres. Lento arriba. Lento abajo. Quedan tres más. Arriba. Abajo. Y ahora con parada. Un poco más rápido. Arriba. Abajo. Descansa. Nuestro último tirón. De aquí van a salir fuerte. Sigue. Cuatro más. Mira, los niños se atreven por el alfondo. Arriba. Abajo. Última. Y ahora acabamos súper lento. Flexión. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cuatro. Tres. 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 Falo. Estos van a correr Espera Ahora Corre Tocas y vuelves Tocas y rápido Venga Una vez más Y ahora cambiamos de ejercicio Corre y escalador Corre Corre y escalador Espera Rápido Rápido Venga, sigue, sigue Venga, chicos, una carrera más ¿Listos? Cambiamos de equipo Cambia Escalador Y corre Espera Escalador Muy cerca del suelo Bloquea tus abdominales Y no vibres ¿Listos por el cambio? Arriba y cambia Es un sprint Toca Y vuelves A ver ese escalador Ese escalador Cerquita del suelo Cerquita ¿Listos? Chicos, otro cambio Venga Spring Tocas y vuelves Tocas y vuelves Venga Venga, dime No relajes Venga, sigue Chicos Último cambio Vamos Cambio Escalador Venga Más rápido Vuelves Tocas y vuelves Venga Una vez más Una vez más Stop Stop Cada uno su equipo Muy bien Habéis visto lo fuerte que tanta gente Son máquinas No tendré frío, ¿no? Ahora no tendré frío, ¿no? Muy bien Ok Continuamos Ahora Ustedes Vais a correr Y ustedes Vais a hacer un berpi El berpi en cuatro cuenta Mírame Uno Dos Tres Y cuatro Cuatro iguales Y ustedes correr ¿Ok? ¿Listos para berpi? ¿Listos para correr? Venga Ahora Corre Y berpi Uno Dos Tres Y salta Uno Dos Tres Venga Un berpi más Venga Vamos Corre Uno más Uno más Y cambio Venga Corre Tocas Y vuelves Tocas Y vuelves ¿Listos para cambiar? Venga Esprinta El berpi Venga No pare Tres berpis Tres berpis más Dos berpis Venga Vamos Busca tu límite Chicos Otro cambio Cambio Venga ese berfi Uno Dos Dos Tres Y salta Venga Último berfi Y cambiamos otra vez Cambia Venga 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 Tres Tocas Corres Tocas Eso es Tocas y vuelves Rápido Venga Una vez más Listos Y cambiamos Venga Cambio No pare No pare No pare A ver Donde está tu límite Donde está tu límite Lo encuentras o no ¿Listos? Arriba y cambia Venga Toca y vuelve Toca y vuelve Venga Una vez más Una vez más Venga Arriba y cambia Vamos 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 Chicos ¿Preparados para el último cambio? Cambio Venga No pares Demuestras a gente de lo que eres capaz Venga Va rápido Va rápido Stop Venga Tocas Y vuelves Venga Dos verbis más Un verbis más Y cambio Dos verbis más Venga Uno más ¿Listos para el cambio? Cambio Venga A ver ese verbis Chicos ¿Listos? Cambio Venga No pares No pares Si paras No hay resultado Quieres resultados ¿No? Pues no pares Vamos muy rápido ¿Listos? Otro cambio Corre y escala Venga Venga Tres verbis Dos verbis Un verbis Y stop Lo vas a quitar Y ahora Y ahora subes con izquierda Mierda Que tu mano Este lejos Bien Una más Y apoya rodillas Ok Fácil ¿No? Continuamos Venga Derecha Una Y ahora Subes por izquierda Recuerda El abdomen Muy apretado Mantente Lo más estable Que pueda Chicos Igual Cuatro más Eso es Muy lento Uno Dos Uno más Y paras en plancha Paras abajo Stop Ok Ponte boca arriba En colchoneta Y mírame Codo rodillas Chicos Ocho Tienes que notar el trabajo Justamente las costillas Eso es Sube rodillas Toca Chicos Uno más Y cambia De lado Cambia Ocho Cuatro más Igual Centro Al centro Al centro Sube Baja Cuatro más Ahora Quedas de arriba Y pequeños rebotes Pequeños rebotes Stop Chicos Plancha Date la vuelta Continuamos Izquierda Derecha Un Dos Tres Y cuatro Cuatro más Ahora A esta altura Ya se ve De qué madera Estás hechos Aquí es donde hay que dar el callo Así que no baje Venga Últimas cuatro Últimas cuatro Ahora Para hacia arriba Para hacia arriba Para Ok Y como sé que os gustan los retos Mírame Más lejos Y para Para Chicos Mírame Más lejos Para Treinta segundos Ahora Muy buena Bueno Chas Bueno Chas No tanto Ok, subo los brazos Y abre Otro lado, subo Y abre Pon caderas, lento Abre Subo Más rápido Subo Muy bien, más Mírame, toca atrás, derecha Izquierda y nada Derecha, izquierda, nada Tortamente relajado Hip hop, hay que ser chulo Subo, labrado Atrás Muy bien Mira donde vamos Lento abajo, abajo Relaja el hombro Más rápido, vamos Subo, suelto la pierna Sigo arriba, arriba Coge y subo Abre Muy bien Toca atrás Nada Toca atrás ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿En el público? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Vamos! Sigo, giro Sigo, giro Sigo, giro Muy bien Mírame, carajo Ey, ¿dónde vas? Cambio lado Yo recomiendo que mueve tu cuerpo Porque ya no tengo frío Estuve muriendo de frío antes Qué buen entrenamiento ¿Verdad? Mírame, hombros Y pecho Muy bien Muy bien Mírame, criss-criss-criss-criss-criss-criss Vamos Vamos Baja las rodillas Y suene el mover tu Careras más Confecho No veo nada Prado y izquierdo Marcha ¿Fácil, no? ¿Fácil? ¿Tienes frío? Ya no, ya no ¿Todo listo? Criss-criss-criss-criss-criss-criss-criss Oxelando Uh-oh Suena algo Suena algo Oh no, vamos Suena carrera Vamos Woohoo Woohoo ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Perfecto! ¿Andamos? ¿Dónde vamos? Por aquí ¡Cambia! ¡Vamos a pasar para Laura! ¡Cambia el micro! ¡Tres, dos, uno! ¡Igual! ¡Manos arriba! ¡Igual! ¡Y! ¡Salta! ¡Vuelve! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Añade brazos! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Dies, setas! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Una más! ¡Y talones! ¡Cantamos! ¡Whoos! ¡Explosión! ¡Añade! ¡Sigue! ¡Nos vamos! ¡Loіти! ¡Nos vamos! ¡結gh! ¡Siete! ¡Siete! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Depetiva el parto! ¡Salta! ¡Una más! ¡Empregamos tres cuáles de dos! ¡Siete! ¡Emprega! ¡Arriba las manos! ¡Ya venció! ¡Nuevo! ¡Bota el mundo en su tal punto! ¡Rebaja los brazos! ¡Vamos! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Gira! ¡Gira! ¡No paran las puntas! ¡Sigue! ¡Mueve! 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 ¡Se complica, chicos! ¡Sigue! Y ahora, con las dos